Al fin tengo tu número, te estoy llamando para ver si puedes saciar mis sueños húmedos Hay algo en ti que se describe como único y me tiene mal Tú me haces delirar, porque yo tengo ganas de ti Ay no quiero soñarte más, yo quiero estar contigo Tengo ganas de ti, yo quiero ser tu novio, tu amante, tu amigo Ay tengo ganas de ti, y cuando cae la noche yo Tengo ganas de ti, dame una oportunidad, no me digas que no Perdóneme el atrevimiento por decirle que usted es una flor más que bella Quiero aprovechar el momento pa' invitarte a un viaje sin igual hacia las estrellas Te noto nerviosa cuando me ves, no disimulas pero usted te ve Si yo te gusto y tú a mí también, déjate querer y quiéreme Ay no quiero soñarte más, yo quiero estar contigo Tengo ganas de ti, yo quiero ser tu novio, tu amante, tu amigo Ay tengo ganas de ti, y cuando cae la noche yo Tengo ganas de ti, dame una oportunidad, no me digas que no Sé que también tú quieres, baby, no lo pienses más No te arrepentirás si me das la oportunidad Me seducen tus lindos ojitos y me miran Ay nerviosa te ves más chula y aunque trates tú no lo disimulas Te noto nerviosa cuando me ves, no disimulas pero usted te ve Si yo te gusto y tú a mí también, déjate querer y quiéreme Ay no quiero soñarte más, yo quiero estar contigo Tengo ganas de ti, yo quiero ser tu novio, tu amante, tu amigo Ay tengo ganas de ti, y cuando cae la noche yo Tengo ganas de ti, dame una oportunidad, no me digas que no Al fin tengo tu duro, díselo, díselo, díselo La verdadera de oro, el tata, el de la melodía que te enamora Soy yo, el que te gusta, el que te arrebata, baby Melody foxy, yeah, 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 tata pa' ti Doble T, doble A Pa' que no intentes hacerlo así Así tengo tu número